Hola mis amigos, ¿cómo están? Nos encontramos ahora en el Etube Restaurant que está localizado aquí en Hollywood, Florida y ha estado aquí desde 1975 y quiero que lo vean un poquito más vengan conmigo y les voy a enseñar, ¿ok? espérame, voy al baño, espérame no le grabes, no, no ven para acá como pueden ver tenemos cosas locas aquí hay una bicicleta inodoros todo alrededor y aquí a su alrededor pueden ver que es un lugar como muy romántico para que vengan con su novio y vengan a tomar una garita también y lo más interesante de este restaurante es la vista de aquí donde estoy ahora que tú puedes ver la puesta del sol aquí frente de mí y tú puedes venir aquí en bote también hermoso, hermoso ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? Sí, sí, sí 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 bueno, pues aquí pueden venir a cobrar también pero una cosa que es muy interesante otra cosa o sea ok, perdón ok, perdón eh, vengo para acá ok, aquí aquí se grabó una película hace años ahí enfrente de mí pueden ver el nombre se llama In rap porque se llama BARALUE y acá se Satanás y ahí cambió el tema de la película a miaison y acá 5 4 6 6 7 y pues nada ya es hora de dormir así que espero les guste este video y lo comenten en Facebook adiós